bienvenidos a sbc games hoy la sexta etapa del parís niza en el que lo tenemos bastante complicado en la general y a ver si conseguimos algún punto más para salvar un poquito los muebles y a ver qué pasa en esta media montaña y en la montaña y luego la última que es el niza niza que ahí tendremos pocas posibilidades y estamos en el 126 mañana 122 luchando pero luchando no va no va mejor que errada con lo cual es el que podrá aguantar la montaña y el que podrá subir bastantes puestos eso es lo que esperamos y vamos a ver aquí el colombiano que lleva el mayor verde porque christoph va todavía con el mayor amarillo aquí una etapa bastante exigente y parker lanza el ataque y nosotros vamos detrás y vamos a ver qué es lo que pasa no te creo no te creo christoph qué haces presidiendo al colombiano no en serio van a ver pues bueno tiene que te va pero es que el líder que más te da qué más te da a dejar salir al colombiano pues y christoph no nos va a dejar pero es una pena es una gran pena a ver si se relajan de momento no hay ningún ataque con lo cual yo supongo que contactará el pelotón no la ampere ataca y nosotros vamos con la ampere y vamos a ver no es que siguen todos todo el grupo de del líder solo está ahí en el pelotón en el joven y creo que otro el montañero puede ser sí el montañero son los que están en el pelotón a 12 segundos y aquí el líder que nos está fastidiando la salida de la escapada con lo cual el colombiano lo tiene clarísimo de que no de que no va a poder salir a estos ataques aunque ahora lo va a intentar por si acaso como ya el pelotón ha entrado en sí no te creo otra vez detrás del colombiano pues nada al colombiano que christoph no le da agua pues tiene miedito christoph fue el mayor verde porque otra cosa y además el colombiano no iba a aguantar toda la etapa hasta llegar al sprint intermedio chaval aquí ha salido en el puerto de segunda estos tres que están a dos minutos y pico y el colombiano va a intentar escaparse de aquí y si contacta o no ya veremos ahora parece que el líder se lo toma ya vamos con un algo más de calma no le sale al colombiano ahora no le sale pero no creo que le vaya a dar al colombiano contactar con con sacman y compañía porque básicamente se los tenemos a dos minutos muchos muchos minutos colombiano supongo que aguantará este puerto pero si mantiene los dos minutos estará complicado y encima el pelotón también no está rodando flojo está rodando normal y nos mantiene ahí 20 segunditos nos tienen controlados y el colombiano que lo ha intentado en este puerto de la cote de Saumanet de Bauciese de 6,3 kilómetros pero no lo va a conseguir porque el grupo de Sacman y Peters ha llegado plan par queda como tercero y el colombiano que lo intenta intenta ir como se va a dañar algún segundo pero el grupo de cabeza nos mantiene la diferencia y el pelotón también mantiene la diferencia y va a ser bastante complicado que en esta mini bajada se despegue un poco del pelotón y cada vez le mete más el grupo de arriba y ahora va para 3 minutos pues tengo chungo los de arriba van fuertes el pelotón va a su ritmo y nos tiene ahí que nos está manteniendo bastante bien la diferencia y este esfuerzo que va a pagar en la bajada del colombiano para abrir el huequecillo que no lo va a conseguir aquí descansando porque ya sabe que más o menos lo tiene complicado el conseguirlo encima de como la valla y vamos a ver el siguiente puerto de segunda con los segundos que tenemos es que va a ser complicado porque vamos a llegar al puerto sin energía y aunque llegamos aquí vamos a seguir gastando bastante energía y este puerto es de casi 10 kilómetros si el pelotón ya ha dicho venga colombiano y a dónde vas y eso pues lo pillan el esfuerzo ha sido inútil y vamos a ver cómo llegamos de fuerzas al final de esta etapa en la que errada a ver si se mete en las puestas de arriba con las mejores vamos viendo de momento bueno aquí aún queda un montón y aún queda lo duro porque esta parte tampoco es que sea muy exigente pero vamos a ver el puerto de tercera ya lo hemos pasado ¿vale? aún faltaría otro y ya los sprints intermedios que el último está ahí al final y esos dos puertos de segunda van a ser púbita así se va rápido vamos a ver y ya vamos a hacer esta extensión de la montaña de tercera vamos a darles el gel azul que ahora viene el 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 avituallamiento intermedio que se me atreventaba el el nombre vamos para allá No, en este, Kristoff ha sumado, y el colombiano no tiene, no ha tenido opción por bien, no ha estado para muchos trotes, de hecho ya se queda, ya vamos a dar de ángel azul, pero ya se descuelga, y ahora a Poppel, a Heiter y a Trentin, nos queda ya Moscón, Luchenko y Errada, que Errada parece estar un poco más flojo que Luchenko, pues vamos a ver el último puerto, como lo, como lo afrontan Moskona, que no va a poder seguir el ritmo, que no hay bajada hasta dentro de un ratito, y no quiero que se nos descuelgue, queremos entrar con todos estos en la próxima ascensión, y parece ser que Luchenko va mucho mejor, va bastante mejor, y eso que Luchenko está, está de protector, está ahí arriba de Errada, pero Errada hoy no está, no está errada como para tirar cohetes, y ya queda muy poco, y se están viendo, como lo parece a mí, porque hay gente ahí por delante, vamos a cambiarnos a Luchenko, se se ha ido, uff, 43 del pelotón, se nos han ido, madre mía, que desastre, vamos a ver si podemos contactarlos en la bajada, que sí, estaba clarísimo, pero el susto no te lo quita nadie, ahí ya Luchenko entre los mejores aquí del pelotón, ya queda muy poco, pero se nos van, 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 vamos a darle beber a Luchenko, aunque es un poco tarde de darle beber, uff, ya los últimos kilómetros, y no, creo que a Luchenko le vaya a dar, vamos a decirle a todos los que estén bien, que ataquen, por si se puede alguien, que no creo, ah ya han llegado al sprint intermedio, pero bueno, aún queda este último kilómetro, y se come la curva, toma ya, y se comió la curva, y se la come otra vez, porque Luchenko está empanado, está empanadísimo, se comió en las dos últimas curvas, y otra etapa, para el olvido, en este Paris-Nizza, que mal lo estamos haciendo, en el del año pasado fue bastante mejor, en el que estuvimos ahí con, con Vinengar, luchando, ahí creo que el de la derecha es ese Rada, que entra por detrás de este grupo, pues, pues bueno, por lo menos que no pierda segundos, pues si puede hacer un milagro, porque sería un milagro, así que Rada se mete, se meta en el top 20, será un milagro, por no decir imposible, Dates ha ganado, la etapa, nuestro amigo Pogacar, ah no, Christopher, si bien lo mantiene, el mayo de amarillo, hasta esta etapa, porque no creo que en montaña, Christopher, pueda mantener el mayo de amarillo de Paris-Nizza, Isaac que mal, se lleva la montaña, y el mejor joven del Quittensted, el mejor mejor, aquí a Radas ha puesto, bueno, por lo menos ha quedado puesto 15, que más menos, no está mal, y ya el colombiano aquí en montaña no tiene nada que hacer y aquí el colombiano en mayor parte no creo que pueda conseguir nada y lo único que nos queda sería el de la combatibilidad que tenemos 150 kilómetros de ventaja más o menos y ya caemos al octavo puesto mientras no caigamos por debajo del top 10 habría sido un mal parís-niza pero por lo menos mantener posiciones altas momentáneamente no estaría mal para el desastre del parís-niza que estamos haciendo eso con llegar con 100 puntos no estaría mal bueno el errada ya ha hecho una pequeña aproximación al top 20 del parís-niza del 128 creo que estaba el 83 o por ahí no sé si es el 83 o el 86 no lo sé y ahora le he puesto 80 y tantos a ver si llega al top 20 porque haga una buena subida aquí el colombiano no le dejan salir y si no le dejan salir pues se quedará así de escapada que es lo más seguro porque ya estaban casi al minuto y todavía estamos peleando por intentar subir por aquí y ya un minuto que es imposible aquí ahora los de movistar nos tapan y nos impiden progresar es complicado si ya un minuto y pico como no veis su vida no sé yo pero no creo que le dejen pero bueno aquí con que ha intentado a que me engañas si me hubiera tirado es que a lo mejor el colombiano se lo piensa más pero como ha tirado es que y luego se ha arrepentido al ver que salíamos nosotros pues nos ha engañado ahí y vamos a ver qué pasa a ver si recortamos pero no no veo que vayamos a recortar aunque aquí estamos con nada con los sinfonos facios nada está aquí Van Der Poel son gente que no quiere perder puntuación en este experimento que me dio que hay al principio de la etapa y no es imposible y yo creo que los no, 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 se neutralizan a Isaac Mann el montañero persiste son dos minutos y se lo está pensando el colombiano se está pensando demasiado si ir o no ir aunque aquí dice que se pone aquí primero para nada pues que iremos justos de energía nos ando a minutos y medio y mi cholo está aquí también pensándoselo mi cholo parecía que arrancaba pero no y nosotros aquí recuperando energía por si le da al colombiano a atacar aunque ya la escapada se ha ido a tres minutos ya y el colombiano que es un cabezón ha dicho últimos cinco kilómetros vamos a intentarlo el líder se viene con nosotros como no pagar por culo y no nos deja el líder ha dicho el colombiano no colombiano no que me la puede liar en cualquier momento y no le voy a dejar y el colombiano que pues deja de insistir porque si en esta tampoco el líder le va a dejar a Cristóf es un pesado y no sé porque al colombiano le impiden salir si la etapa de los que estaban escapando pues que no íbamos a pillarlos ni de coña el colombiano se hubiera acercado pero después hubiera perdido el tiempo porque se hubiera quedado sin fuerzas pero Cristóf no se la quiere jugar Cristóf mantiene al colombiano a raya no sé a qué se escape y le dé por puntuar en donde no te debe puntuar pues nada y ya vamos a ver como finalizamos tenemos este primer tramo en el que vamos bastante bien sin casi esfuerzos vamos a darle los geles que ven en el avituallamiento y aprovechamos para que no vaya mal de energía sobre todo a un poppet que gracias a ese gel ha recuperado todo lo que podía recuperar más esta no se ha caído nadie no creo que no uno dos tres cuatro cinco cinco seis sí están todos están los siete creía que se había caído alguien pero no se han mantenido bastante bien aunque el colombiano lo tiene fastidiado aunque ya ha bebido y le queda la última parte que es cuando acabe esto a unos cuarenta kilómetros más o menos todo tendrá pendiente ascendente aunque aquí sea flojito el ascenso va quemando porque la gente del pelotón va yendo rapidito para poder tener a los de la escapada muy cerquita y el colombiano que nos dice adiós antes de la subida Iván Popel no tardará en salirse de este pelotón y ya vamos a ir bastante justos uff son dieciséis kilómetros y medio de la col de la colmey y van a ir cayendo a ver si errada puede mantenerse bastante a ritmo porque quedan diez kilómetros y ya hemos bebido gel y me parece a mí hay que que cae errada que está aquí en el pelotón de treinta y nueve treinta y no veintiséis veinticinco uff como están cayendo están cayendo como moscas y nosotros ya no tenemos energía y con siete minutos hay siete minutos con siete kilómetros todavía por subir no estamos como para tirar cohetes estamos en la posición veintidós momentáneamente y a ver si podemos ir cazando a gente que se vaya quedando y poder subir un poquito sin descolgarnos también sin perder mucho el hilo de estos que van subiendo vale estos ya parece que no pueden desoler que ya le fallan las fuerzas y este pelotón mini pelotón de ocho de Gaudu y nosotros en el pelotón de Blasov pues más o menos nos vamos a ir controlando seguramente no creo que les alcancemos nos tienen ahí con una diferencia bastante notable todavía a ver que tienen estos un poquito y no se acerquen pero la verdad uff ya perdemos dos minutos sobre Povacar que se va a hacer con el liderato de este Paris Nizza a no ser que Primo Roglic le atice en los últimos kilómetros no Roglic también le cede tiempo a Povacar con lo cual más o menos líder de este Paris Nizza va a ser Povacar luego su compatriota Roglic y luego viene un grupo de dos de Landa y supongo que será alguien importante como Bernal y ya veremos ya veremos estos dos y pico kilómetros que nos quedan todavía en los que errada lo tiene bastante difícil para meterse entre los 20 mejores de esta escalada no estamos en el puesto 25 dos últimos kilómetros vamos con las fuerzas muy justas pero suficientes para no descolgarnos de aquí y a ver si nos da para una última remontada aunque lo veo un pelín difícil pero el grupo de adelante de Gaudu lo tenemos ahí y a lo mejor podríamos entrar aunque me va a costar le va a costar a errada pillarlo hemos subido un poco más de exigencia y ahora supongo que empezaremos a darle el rojo para amortiguar y mantenernos sin caer en pájara subimos un poco más pero nos va a dar para subir en el grupo de Gaudu y nos van a quitar nos hemos quedado en pájara y nos quedamos en la posición 22 porque al final pues eso blasóf y compañía nos han pasado un poquito pero más o menos pues nos hemos mantenido entre los veintitantos primeros de esta extensión y a ver del puesto 83 a ver hasta dónde puede llegar errada pero yo creo que se habrá quedado rozando el top 20 entre el 25 y el 30 de la general lo veo al español porque aquí parecía que nos acercábamos pero luego han hecho un último arreón en esos últimos metros 200 metros y aquí los de movistar nos han pasado creo que eran los dos españoles Soler y Enric más pero ahora lo veremos en la clase de la etapa Povacar se lo lleva la etapa se lleva el mallote amarillo que no lo va a soltar porque solo queda una etapa de la montaña y no creo que se deje sorprender Kristoff mantiene su magic verde en la montaña del Bora Sackman que lo mantiene y el mejor joven es nuestro amigo Povacar que lo ha puesto difícil en esta subida como casi siempre en las ascensiones importantes Povacar está ahí Roglic Landa Uran en esa posición y nosotros detrás de Enric más Soler y luego nosotros errada en la clasificación general estamos en el 28 más o menos donde yo creía que podíamos llegar del 25 al 30 estamos a 445 y el 20 está por 6 a minuto más o menos ese minuto de la crono que perdimos de más es lo que nos saca de diferencia el poder estar compitiendo por el top 20 y aquí el colombiano me parece que ya tiene el de la combatividad porque la siguiente creo que es corta de ciento y poco kilómetros con lo cual el colombiano se lleva la combatividad nosotros quedamos en la novena posición de momento en el top 10 eso está bastante bien con lo cual hasta aquí ha sido el vídeo si os ha gustado darle a like y suscribiros chao chao